Si no pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora, amén Padre de amor, te buscamos hoy Nada de este mundo importa, Tú eres Señor Queremos un guar, Tu nombre levantar Que Tu amor sature todo en nuestra ciudad Abre los cielos, Dios Llénanos de Ti Abre los cielos, Dios Queremos más de Ti Oh 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 Y un diluvio de obediencia queremos rendir Ven y sacianos, tenemos sed en ti Ven y toma el trono en todo nuestro existir Abre hoy, abre hoy los cielos Dios Llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios Queremos paz de ti Satúranos, llénanos Señor Satúranos de ti Satúranos, llénanos Señor Satúranos de ti Abre hoy los cielos Dios Llénanos, llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios Queremos paz, queremos más de ti Abre hoy los cielos Dios Llénanos, llénanos de ti 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 Señor, satúranos de Ti, de Ti, satúranos, satúrame Dios, llénanos Señor, satúranos de Ti Señor, pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora, amén Padre de amor, te buscamos hoy, nada de este mundo importa, Tú eres Señor